Muy buenos días, mira pues ahorita vengo de dos desayunos, nos van a engordar los cachetes yo creo Rogelio porque traemos mucha actividad todos los días Estamos haciendo dos desayunos por día porque la gente nos lo está pidiendo, hay mucho entusiasmo, andamos muy contentos por la respuesta de la gente Y eso pues está provocando que andemos en dos desayunos por día y una cena en la noche y luego las giras por la tarde y radio, televisión, pues todo traemos mucha actividad Sí, oye Ramón, estaba viendo ahí tu Facebook, tus redes sociales, que te recibieron en el Mazará, hay un grupo muy nutrido de generito ayer Sí, fíjate que fue algo... ¿Cómo estuvo? Platícanos eso Fue algo impresionante Rogelio, algo impresionante, fíjate, nos esperaron acá, yo creo que arriba de como un kilómetro y medio fuera del pueblo la gente Ajá Pero se descargó toda la población Uy que suave, ¿qué sentiste? Parecía un río de gente que íbamos caminando al lugar del evento, pero no, era una cosa, a mí no me había tocado ver esa emoción La gente contenta, ¿no? Y pues ahí hicimos una fiesta Órale Hicimos la propuesta de trabajo que traemos y ahí pues pegamos una bailadita con la mujer y nos la pasamos a todo dar, ¿no? Disfrutaron el momento No nos ha ido bien, nos ha ido re bien Re bien Re bien nos ha ido la verdad porque pues ahí en la escalera también se puso muy bonito, en Bacapaco, en La Cuchilla Nos fue muy bien ahí el día de ayer ¿Qué te dice la gente Ramón ahí? Porque entiendo que estuviste para acá, para el sifón Que te pedían, me gusta seguir la nota de todos ustedes, que te pedían un andador, que tienen la gente del sifón Porque los niños pues como que cruzan ahí el tren, es medio peligroso, ¿no? Sí, es la gente del porvenir Ah, es porvenir, perdón Del porvenir quieren un puente en el Dren Las Ánimas, porque si no tienen que dar vuelta hasta acá el puente de Navabaxia Ah, ok Entonces quieren un puente ahí en el Dren Las Ánimas para que les quede más cerca sus hogares, que les quede más cerca las escuelas, ¿no? Entonces ya andamos viendo eso, ¿no? Para cumplir esa promesa, ¿no? Y comentarte el día de ayer, pues de lo que nos piden también, Rogelio Pues son las mismas necesidades, ¿no? Son los mismos problemas que hemos estado marcando siempre, de que la gente está sufriendo en las comunidades por falta de agua potable Están sufriendo por falta de luz eléctrica, porque hace falta mucho la ampliación de redes Pues caminos, calles, el mal estado, el alumbrado público también, pues a oscura los pueblos, ¿no? Entonces son las mismas necesidades que ya tenemos nosotros que ir agarrando el toro por los cuernos Para ir viendo esas gestiones Fíjate Ramón, lo hemos escuchado y nosotros lo vivimos a diario aquí Se requiere, urge, se necesita que la próxima administración Todos los servicios públicos los optimice, es decir, sean mucho mejores O sea, es el dolor de cabeza de todos los días Alumbrado, falta de agua, sucio, la ciudad, falta de caminos ¿Qué hay que hacer ahí? Tienes que priorizar, Rogelio O sea, yo pienso que tienes que priorizar, por ejemplo En una familia, ¿qué es lo que necesitas? Cuidarles la salud, ¿no? Claro Entonces si no le das agua, buena agua potable, la estás exponiendo a que se enferme Aparte de, pues, necesitas agua para cocer los frijoles, para lavar los platos, para todo Y si no tienen luz, lo mismo Porque viene el tiempo de calor, vienen los moscos Pues al rato las familias se nos enferman de dengue también Pues entonces tenemos que priorizar las necesidades más importantes de una familia Entonces por ahí tenemos que empezar y optimizar los servicios públicos Como bien decías ahorita tú Eficientarlos Eficientarlos, que tengamos buen drenaje Porque todas esas contaminaciones nos acarrean enfermedades para la familia Y es que a veces, Ramón, la gente dice O los candidatos dicen No, que voy a hacer esta obra o aquella otra obra Pero a veces, o sea, los ciudadanos estamos esperando al próximo presidente, a su gente Y queremos una reacción inmediata Yo no me puedo esperar seis meses o un año a que me bajen una obra No, para nada ¿Verdad? Yo siento que tiene que haber un equilibrio, ¿no, Rogelio? Y aquí se tiene que actuar rápido Nosotros ya estamos hablando para Hermosillo Ya hablamos con el director de la DCEA Con Enrique Martínez Para que mande gente Aquí el problema de Guatampo es fuerte en agua potable Se ocupa una inversión grande por parte del gobierno del estado Entonces, yo te digo, entrarle al toro por los cuernos Es que el gobernador meta las manos Que traiga ese dinero para perforar pozos Para, por ejemplo, en Agiabampo Hay que arreglar los cárcamos de bombeo Hay que reparar la potabilizadora Se ocupa mucho dinero Y a mí me queda claro que el ayuntamiento No tiene esa capacidad para tanta inversión Entonces, aquí tienes que agarrar un aliado en el gobernador Para que te apoye a solucionar estas broncas O sea, ser un buen gestor, pues Totalmente Que toque puertas Y si no te la abren, pues hay que abrirla, Ramón Mira, yo siento que aquí, Rogelio Necesita trabajo esta cosa Necesita mucha voluntad Por ejemplo, ¿dónde están los diputados? ¿Dónde está el diputado local? ¿Dónde está el diputado federal? ¿Dónde está el presidente municipal? Para que de una vez vengan a solucionar esos problemas Para las familias, pues Porque ya tenemos meses y meses Cantando lo mismo Y la gente se está quejando día con día Entonces, estamos viendo nosotros en el caminar Por las comunidades Por las colonias Sigue la misma bronca Jalando, ¿no? Entonces, aquí hay que actuar rápido Perfectamente bien Háblanos un poquito, Ramón A mí me llamó mucho la atención Y lo tocaba la vez anterior El Drenas Ánimas ¿Ya tienen pensado hacer algo también ahí ustedes? Pues estamos en pláticas allá con el delegado de la Conagua Aquí el Drenas Ánimas Pues definitivamente la solución definitiva sería embovedarlo Sabemos que es una inversión muy fuerte De miles de millones de pesos Pero por algo se tiene que empezar, ¿no? Se tiene que empezar con Drenas Ánimas A ver qué se le hace Porque tú caminas por la Guadalupe Ríos Platicas por Caminas por la PRI 90, perdón Y pues ahí hay gente Poco de infección Poco de infección tremendo Que se nos están enfermando las familias Entonces tenemos que ir ya viendo También ahí con César Leicifer Que es el delegado Para que le asignen recursos a ese Por parte de Conagua Ah, es Conagua, ¿verdad? Es Conagua, sí Es Conagua, dependencia federal Que ahí hay inversiones buenas Sí, y aparte también urge También este proteger Guatabampo ¿No, Rogelio? No se ha hecho No se ha hecho Se paró ese proyecto Acuérdate que es muy importante Proteger Guatabampo de las inundaciones Porque no va a volver a pasar lo mismo Falta una obra acá en el Dren Yavaros Ahí se ocupa una compuerta derivadora Para una parte de cuando venga Una inundación fuerte De al lado de Bacabachi Sí Por el Dren Las Ánimas Desviaron la mitad del volumen Hacia la bahía de Yavaros Eso urge hacerse inversión también Y esa obra se paró Pues porque no ha llovido Entonces estamos esperando Que vuelva a llover Para volvernos a inundar Caramba Porque estamos susceptibles A inundarnos de vuelta Porque el Dren Las Ánimas No puede esos volúmenes Tan fuertes Que vienen de arriba Esas avenidas Hay que darle continuidad pues Claro, claro Porque así se empezó Yo vi que la ampliación de aquí De donde está el San Francisco Que le llamamos nosotros Se hizo una ampliación Pero falta todavía El Dren Yavaros No, pues se hizo el desfogue Desfogue Del San Francisco Para allá Para descargar toda esa agua Que quedaba Encharcada ahí En el PRI 90 Pero falta lo más importante Reducir el volumen de agua Que trae el Dren Las Ánimas ¿Y cómo se hace eso? Pues con la planta Con esa compuerta derivadora Que te digo Hay que hacer una compuerta derivadora En el Dren Las Ánimas En el punto que entronca Con el Dren Yavaros Y hay que agarrar el Dren Yavaros Y meterle más capacidad Para que mande unos 60 metros cúbicos A la bahía de Yavaros Eso urge hacerlo Perfectamente bien Eso es en el ámbito En el ámbito nacional Ramón Se está moviendo muy interesante El asunto de los candidatos A la presidencia de la república Josefina Vázquez Mota Ha tenido algunos aciertos también Subo en algunas universidades Donde expuso Hizo algunos planteamientos Y pareciera ser Que está permeando Parte de las ideas Que ella trae Para este país No, pues ya Por decirte que andamos Muy contentos Por todos lados ¿No, Rogelio? Ya Josefina Ya anda arriba En las encuestas Ya alcanzó a Peña Nieto Entonces Ahorita Todo el proyecto Del Partido de Acción Nacional Va habiendo en popa Porque vamos a tener Presidenta La primera presidenta Mujer de México Rogelio Y pues nosotros Aquí en Sonora Pues también Los candidatos a senadores El Chito Díaz Y Pancho Burques Pues van con la vara La vara levantada Como con una carrera de caballos ¿No? ¿Y tú? No, pues ¿Cómo andas aquí en Guatabajo? No, yo no ocupo la vara Porque ni el polvo ¿Ah, sí? Ni el polvo No van a ver ¿Cómo andas Ramón? A ver, ¿cómo andas tú? Bien, bien Yo sé que tierras tus estudios también No, sí Andamos nosotros ahí Con cerca de 20 puntos Arriba en la encuesta ¿No? ¿Ah, sí? Sí, la tenemos bien checadita Traemos 20 puntos de ventaja Con un ánimo tremendo En la gente A la comunidad que vayamos A la colonia que vayamos La gente nos recibe La gente nos abraza Y nos dice Te queremos a ti Como presidente municipal Entonces Eso nos trae muy emocionados Y aparte pues ya Ya nos cayó el 20 De que nos vamos a meter de lleno A venir a solucionar Todas esas broncas Que tiene Guatabampo ¿Para dónde vas ahorita Ramón? Este día Mira, ahora nos toca andar aquí En Los Naranjos En Las Palmas Vamos a tener un cierre Masivo ahí en la 14 Sí Y pues ahí vamos a entrarle duro A caminar ahí por las calles Ahorita al rato Rogelio Entonces aquí Para que esté avisada la gente ¿Naranjos? ¿Repetimos? Sí, en Los Naranjos En Las Palmas Vamos a ir también Álvarez también vamos a ir Ajá Y el cierre en la colonia 14 Vamos a Ahí en la cancha me imagino Sí, por ahí vamos a andar En la cancha Así es Perfectamente bien Pues Ramón Díaz Niebla Me da gusto saludarte Seguimos a la orden Seguimos platicando con ustedes Decíamos hace unos momentos Platicamos con Rafael Orduño Ayer platicamos con El ingeniero Luis Enrique Peña Conocer Saber Cuál es el camino La propuesta que ustedes hacen Cuáles son Los acercamientos Que han estado teniendo Con la ciudadanía Guatabampense Allá casi Menos Unos 28 días ya De que concluye esto Ya falta muy poquito Muy poquito Ya se está acercando Lo bueno Esto ya Ya está agarrando sabor El caldo No pues nada más Cerrar diciéndole a la gente Que no le vamos a fallar Rogelio Que queremos un Guatabampo seguro Que queremos un Guatabampo Con más obras Con más pavimentación Que queremos un Guatabampo Con mejores servicios públicos Que queremos A las familias Que salgan a las A las plazas A con sus hijos A divertirse Queremos un Guatabampo A como era antes Ese es mi mejor deseo La verdad que sí Gracias Ramón Gusto saludarte Gracias Rogelio Un saludo a toda tu gente Y estamos a la orden Muchísimas gracias Hasta luego Hasta luego